¿Qué es el acto de Salamanca? Y ya añadimos también los nombres de las víctimas de los que murieron en los campos de concentración nazis. Están ahí ya con el lugar, cada uno donde murieron. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a los familiares, que es bastante numeroso los que nos están acompañando. Gracias por el esfuerzo que habéis hecho para poder estar aquí. Sé que es un día emotivo el que se les vuelva a recordar, se vuelva a hablar de ellos. Y entonces, muy agradecidos por que nos acompañéis a este acto. Gracias. Bueno, y ahora paso a presentar las personas que van a intervenir. En primer lugar, Benito Bermejo, historiador, nacido en Salamanca en 1963. Estudió en la Universidad de la Ciudad, investigador independiente. También ha trabajado vinculado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su interés por el tema de los deportados españoles surgió a raíz de una estancia suya en Francia, donde entró en contacto con exiliados españoles. Es autor, junto a Sandra Checa, del libro Memorial, Españoles deportados a los campos nazis. Un minucioso inventario de al menos 9.000 españoles que fueron enviados a campos de concentración nazis y su correspondiente destino. Ha estudiado en detalle la figura de Francisco Bois, que yo creo que todos conoceremos mucho más ampliamente a raíz del libro. Luego también la película que se hizo basándose en los datos de este libro. Publicada por RBA Editores, también descubrió la impostura de Enric Marcó, falso deportador que fue presidente de Amical Mahausen, ionista y colaborador de varios documentales sobre el tema. Después hablará Hilario Hernández, que es compañero de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia, gestor cultural, bibliotecario y licenciado en geografía e historia. Después será Pablo Martínez Botello, el que nos hable, que es autor de Un viaje a la muerte. Es sobrino-nieto de Pablo Agaraz. El libro Un viaje a la muerte, que fue publicado en 2002, es uno de los primeros libros publicados en España sobre los deportados. Una versión digital estará próximamente en la web de la ASMJ, de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia, en Belilla de San Antonio, Madrid, donde vivió varios años, promovió la dedicación de una plaza a los deportados con el nombre Plaza Triángulo Azul. Es un parque infantil y tiene su sentido. Los niños, cuando vayan a jugar al parque, van a preguntar por el nombre Triángulo Azul, que es muy significativo. Y es una forma de contarles también la historia de estos deportados, de estas personas, lo que sufrieron en estos campos de concentración. Es una forma de educación y que los niños ya vayan conociendo nuestra historia. Yo creo que ahora ya pasamos. Primero será Benito. Benito, empiezas tú, ¿verdad? Será Benito Bermejo el que nos empiece a hablar. Gracias. ¿Se me oye bien así? ¿O lo levanto más, lo acerco más? ¿Así quizá? Bueno, pues, hola a todos. Bueno, pues, me siento como en casa. He vivido aquí por los primeros veintitantos años de mi vida y, bueno, pues, y con muchos de los que estáis aquí hoy, pues, he compartido muchas cosas. Os cuento una cosa también que tiene que ver con, en la que he estado implicado bastante tiempo, desde los años, ya cerca de principios de los noventa. Y, bueno, yo he querido empezar, quería enseñar alguna cosa aquí, porque para mí es muy, transmite algunas emociones y algunos de los motivos, porque que a mí me han motivado también a seguir con este tema. Esta carta que veis aquí, escrita en el año 64 y que se conserva en el Centro Documental de la Memoria, entre los fondos de la FEDIP, a mí me llamó mucho la atención en su momento. Fijaos que es del año 64. Se han pasado casi veinte años desde el final de los campos nazis. Y aquí hay una persona que escribe desde el puerto de Motril, la parte de Granada que toca con el mar, y pregunta a una entidad que… Ah, que no se ve bien. Ah, perfecto, gracias. Perdona el… Bueno, pregunta a una entidad que, precisamente, la Federación Española de Deportados e Internados Políticos, que está en París, que son algunos de los supervivientes que quedaban de los campos nazis. Y aquí esta señora, como veis, en un estilo, además, muy sencillo, pero muy… Bueno, pues transmite mucho el… Distinguidos señores, me dirijo a ustedes porque quisiera que me dieran noticias de un hijo que lo tengo perdido hace mucho tiempo y que no se está vivo o muerto. Le ruego que me complazcan y me digan lo que sea para que no me martirice más. Bueno, él le da gracias adelantadas, le ruega mil perdones, suya segura servidora Virtudes Domínguez. Esta carta, o sea, que es 19 años después del final de la liberación del campo de Mauthausen, fue respondida por alguien de la FEDIP diciendo que, efectivamente, el hijo de Virtudes Domínguez había muerto en Mauthausen en el año 42 o 43. Esto nos da una idea de cuál fue la situación para muchos de las familias de los fallecidos, que ahora veremos que, bueno, la mayor parte sí llegaron a tener noticia más pronto, pero bueno, yo después de haber visto esta carta aquí en Salamanca, me encontré en muchos casos de familias que en años recientes, hace poquitos años, han tenido la primera noticia de lo que pasó con uno de ellos. No es lo más habitual, pero sí tardó muchísimo tiempo. Y esto es reflejo de la situación general que, bueno, lo que rodeó a la tragedia, digamos, de estos cerca de 9.000 españoles que pasaron por los campos nazis, que ya sabemos que la mayor parte de ellos murieron en ellos. Es decir, los supervivientes son una minoría. En el caso, por ejemplo, del campo de Mauthausen, solo un tercio de ellos salió vivo. Casi 5.000 españoles mueran allí en el plazo de poco tiempo. Ves aquí, por ejemplo, esta otra persona, y esto tiene que ver con ese trabajo que hicimos en su momento para elaborar ese libro memorial, nos encontramos con identidades que no parecían tener. Esta familia también había escrito, no sabían que había sido de alguien. La FEDIP no les pudo contestar porque no lo encontraban en los archivos. Yo localicé en los años, en el 2000, a un sobrino en Barcelona y me encuentro con que la familia no ha sabido nada de qué había pasado de él. Los hijos de… solo un hijo, porque ya habían muerto los demás, pudo saber hace pocos años lo que había sido… Este es el nombre real, Joaquín Salvo Belmún, que había sido escrito con un nombre que veis arriba, equivocado. Y, bueno, decimos aquí esto que su familia tiene la primera noticia a finales del 2011. Y su hijo, el único que daba en vida en Brasil, pues se enteró por entonces. ¿Veis aquí? Porque, claro, por ejemplo, estos deportados de Salamanca, ¿normalmente qué tienen en común? Pues son gente que, en su mayor parte, evidentemente, o todos vivían fuera de Salamanca. En otro caso, no hubieran podido, evidentemente, salir de la zona en la que estaban. Entonces, bueno, no es en ese sentido tan significativo y, claro, eso reduce bastante. Se trata de personas que ya residían normalmente en otras provincias. Aquí he querido enseñar dos casos. Son el de un padre y el de su hijo. La foto del hijo, no sé por qué no la veo aquí. Francisco Carmona Casilla es de un pueblo de Badajoz, pero él vivía en Bélmez, en la provincia de Córdoba. Él murió al poco, bueno, veis que aquí veis un poco el itinerario, exiliado con su familia a Francia en febrero del 39. En agosto del 40 se encuentra en Agulema, en un campo conocido como Les Allées. El 20 de agosto es deportado a Mauthausen con su familia. Solo quedaron allí él y su hijo. Los demás de la familia fueron llevados de vuelta a España. El 17 de febrero, bueno, queda ya en Mauthausen en agosto del 40. Pocos meses después se es trasladado a Gusen. Eso es a cinco kilómetros del campo principal. Y, bueno, y muere unos meses más tarde en Gusen. Su hijo sigue el itinerario igual. Lo que pasa es que se separan el itinerario de padre e hijo, pues digamos, en un mes aproximadamente. Y así como Francisco muere en Gusen, como morían la mayor parte, y así no voy después a detenerme en esto, ¿de qué morían? Pues normalmente como resultado del hambre, de la alimentación insuficiente, de los trabajos esclavos, del trabajo extenuante. Y, bueno, de que si alguien caía enfermo, como caían todos, pues normalmente no contaba con ningún tipo de atención médica. Entonces, Francisco muere y la diferencia con su hijo, que muere aproximadamente con una diferencia de diez días, es que Juan Carmona Rivera, que se llamaba a su hijo, es que el hijo es gaseado, y esto es otra peculiaridad de lo que ocurre con algunos de estos españoles, es gaseado a unos 20 kilómetros de Mauthausen, en las instalaciones que había en el castillo de Hathheim. Y, bueno, hay que decir que así como veis que Francisco era del año 83, es una persona, pues ya, bueno, de edad madura, su hijo, cuando es gaseado en Hathheim, tiene 16 años. Echemos la cuenta, tiene cuando sale de su pueblo Belmez, porque ya Belmez es la provincia, en la provincia de Córdoba, la parte, digamos, donde hubo gente que tuvo que escapar, que fue huyendo del avance de las tropas de Franco. Bueno, pues cuando el hijo, Juan Carmona Rivera sale, tiene 14 años y es gaseado dos años después en Hathheim. Gaseado como después de haber pasado por Mauthausen y haber sido catalogado como todos los españoles, como Rothspaner, español rojo. Un español rojo que tenía 14 años cuando ha empezado la guerra de España. No es la situación más habitual. La mayor parte de los muchachos que había, como Juan Carmona Rivera, bueno, pues tuvieron un trato, si queréis, un poco diferenciado. Normalmente, salvo algunos de ellos, pues llegaron en vida. Yo creo que, de algún modo, alguien debió decidir separarlos, protegerlos, algo. Y, bueno, por eso no es casualidad que salieran vivos. Pero, bueno, esto nos dice algo de cómo, bueno, las cosas no son entonces como aparecen en la documentación. Aquí veis el documento de 25 de septiembre del 40, donde se establece negro sobre blanco, aunque ya está ocurriendo, aquí se da la orden de lo que hay que hacer con los españoles que han combatido en la guerra de España y que se encuentran prisioneros de las tropas del Tercer Reich en Francia. Han sido hechos prisioneros en Francia porque no olvidemos que Francia ha sido, digamos, invadida, vencida en el frente y invadida en el plazo de muy poco tiempo. Bueno, pues aquí vemos una orden donde se indican todas las, digamos, las ramas de las fuerzas policiales de la Gestapo, básicamente, y de la Alemania nazi en las distintas zonas de la Europa ocupada y se dice lo que, veis que aquí dicen, lo que ha de ocurrir con los, no los españoles, sino, en general, los combatientes de la España roja que han sido hechos prisioneros por las fuerzas alemanas. Es decir, que hay españoles, pero también hay otros, hasta alemanes, que han quedado, por ejemplo, que han venido a España formando parte de las brigadas internacionales y que ahora han caído prisioneros de la Wehrmacht en territorio francés. Es interesante ver que aquí nos cuentan que se dice, creo que la página siguiente, vamos a ver, la tenemos aquí, el detalle, establecen entonces qué ha de pasar con las distintas categorías que establecen con los de nacionalidad alemana, con los otros, y aquí veréis que dicen, lo que está subrayado, aquellos que son de nacionalidad alemana, dice, se procederá con ellos a su traslado directo a un campo de concentración en el territorio del Tercer Reich. Bueno, esto, evidentemente, ya sabemos lo que suponía en aquel momento. El campo al que van a ser enviados en aquel momento es uno, es el campo de Mauthausen, situado en Austria, que ya sabemos que está ocupada ya por el Tercer Reich desde el año 38. Y Mauthausen tenía como característica, en la propia documentación, de los organismos que se encargaban de campos como este. Mauthausen era considerado como de la categoría más dura y decían, está destinado a los presos no recuperables, cuyo retorno, su retorno a la vida civil, a la vida normal, no es deseable. O sea, normalmente se esperaba que allí nadie saliera vivo. Y bueno, allí es donde llegan los españoles a lo largo de los primeros, el 6 de agosto del año 40, van llegando otros transportes que se reparten en los años siguientes, pero sobre todo en el periodo 40-42 es cuando llegan la mayor parte de estos 7.000 y pico españoles, de los cuales ya hemos dicho que la mayor parte van a morir en un periodo que va entre, bueno, entre su llegada y el verano del 42. Ahora veremos por qué el verano del 42. Bueno, pues esta fue la realidad. No, yo nunca dejo de recordar que 25 de septiembre del 40, a mí no me parece una fecha casual. En aquel momento termina, es el último día de la visita oficial de un señor, con bastante, digamos, mano en el régimen de Franco, Ramón Serrano Suñer, cuñado de Francisco Franco. Y bueno, pues es justamente esta circular está elaborada, está enviada unas horas después de haberse reunido él con los principales responsables de la Alemania nazi, sobre todo de las fuerzas policiales y demás. Bueno, podríamos, sobre esta relación que nos preguntamos todos hasta qué punto llega, sobre qué grado de intervención o no tuvieron en esta decisión las autoridades españolas del momento, podemos discutir más o menos, pero a mí no me cabe duda de dos cosas, de que, bueno, me llama mucho la atención esta casualidad. Fíjate tú que ese día a las pocas horas de pasar Serrano Suñer y de las Unidas con señores como el propio Hitler, como Himmler, pues resulta que se emite esta circular. Pero es que además es cierto que ya había españoles yendo estos 25 de septiembre, desde el 6 de agosto y hay españoles llegando a Mauthausen. Pero, por ejemplo, hay un transporte que viene poco después, que llega el 24 de agosto y que no viene de un campo de prisioneros de guerra, que era la mayor parte de... Esa era la situación de la mayor parte de los españoles que llegan allí. Han pasado, han sido hechos prisioneros, han pasado como prisioneros de guerra unas semanas o unos meses en los estalax, que eran campos de prisioneros de guerra, que estaban gestionados por el ejército, digamos, entre comillas, normal, por la Wehrmacht, no por las SS y después de esto han sido transferidos a Mauthausen. El transporte de Angulema, que sale el 20 y que llega el 23, 24 de agosto a Mauthausen, tiene una peculiaridad y es que son cerca de algo más de 900 personas, de los cuales gran parte son mujeres y son niños. Pero hay otra peculiaridad, es que ha sido avisado el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid de que este transporte iba a salir y ha sido avisado por la Embajada Alemana en Madrid. Pero no una vez han advertido que tenían allí, dicen ellos, dos mil, que en las cercanías de Angulema, ellos dicen dos mil, o sea, el tren no fueron tantos, pero dos mil españoles rojos que iban a ser evacuados de allí. Y entonces dicen explícitamente a las autoridades españolas del momento qué hacemos con ellos. ¿Tienen ustedes algo que decir? Respuesta de Madrid, respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde está, la documentación está allí, bueno, ya no está físicamente, pero yo la he visto allí en su momento, no hay respuesta. La Embajada Alemana reitera esto otras dos veces, hay tres consultas, nunca hubo respuesta. Bueno, sí que hay una comunicación interna entre las autoridades españolas y la Embajada Española en Berlín, allá por abril del 41, ha averiguado ese transporte que pasó con él y simplemente da noticia al Ministro de Asuntos Exteriores de cuál es la situación. Dicen, eran españoles rojos que quedaron internados en un campo y las familias fueron devueltas a España. Ante esto, las autoridades en el Ministro de Asuntos Exteriores que en aquel momento ya no era, el que no contestó al principio era Becveder, pero ahora el que está a cargo de exteriores cuando esta comunicación llega es Ramos Serrano Suñer. Bueno, pues, única reacción ante esta comunicación de que allí han quedado estos españoles es simplemente una nota al margen de esa comunicación de Berlín, una nota al margen donde se dice a lápiz y con la firma de Pelayo Olai, que era director general de Europa en aquel momento, y esta nota dice puesto que no parece conveniente hacer nada en favor de los internados y además desconocemos quién inició estas gestiones, coma, archívese. Esta fue la reacción digamos por parte de las autoridades en Madrid. Ya solo diré una cosa para dejar claro que sí, que había conocimiento y bueno, y es que en varios casos, yo creo que hablamos de unos 12, 14 casos, hubo liberaciones del campo de Mauthausen. Yo he conocido, por ejemplo, a Fernando Vindado García Meras en Madrid, ha estado en mi casa, que fue uno de los liberados, él me contó que él fue liberado en el año 41, después de haber pasado un año en Mauthausen y era también, tenía también 16, 17 años cuando ingresó en el campo, no había hecho la guerra de España. Bueno, pues alguien de su familia pudo mover los resortes necesarios y consiguió que le liberasen y él llega a Madrid en el mismo año 41. Bueno, pues es decir, que no hubo desconocimiento y cuando quisieron sí llevaron a cabo las gestiones necesarias. Bueno, con esto yo creo que ya habré consumido muchísimo tiempo y ya debo de cerrar esto por ahora. Bien, ¿qué podríamos decir? Bueno, al final el balance de todo esto y no he entrado en detalles, pero ya sabemos lo que suponía las condiciones de vida en Mauthausen que la propia documentación de los gestores de este campo y de los que estaban por encima de ellos la denominaban de una forma inequívoca. Ellos lo denominan como exterminio por el trabajo. Fernichtung durch Arbeit. O sea, es así, es como ellos se refieren a lo que se esperaba a lo que estuvieran sometidos los presos en ese tiempo. Y bueno, solo me queda decir que en el año 45 la mayor parte de los liberados se establecieron en Francia, de nuevo, el que había sido su primer país de exilio. Francia se portó en este momento ya bastante bien con ellos, los trató con bastante consideración. Yo he conocido a muchísimos de ellos y la verdad que se notaba como habían encontrado un motivo para permanecer en Francia la mayor parte de ellos, no todos. Tengo que decir que, por ejemplo, que un centenar se quedó para siempre en Austria. Hemos hablado hace un momento sobre Manuel García Barrado que tenía, por cierto, antecedentes al mantinos aunque él era madrileño. Manuel García Barrado murió hace, yo creo que, siete años en el propio pueblo de Mauthausen y no es el único. Cerca de un centenar se quedaron para vivir siempre en territorio de Austria. Y con esto yo creo que ya he rebasado vuestra paciencia y, bueno, si no, ya me doy paso a nuestros compañeros de mesa. Muchas gracias, Benito, por esa investigación tan exhaustiva que he realizado sobre los españoles en los campos de concentración, sobre la vida que llevaron y gracias por asistir y por toda la información que nos has aportado. Y ahora, a continuación, será Hilario Hernández, miembro de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia, el que nos hable de los salmantinos deportados en estos campos de los salmantinos de concentración. Buenas tardes. Buenas tardes. Como decía Luisa, voy a hablar o voy a intentar hablar de los 35 salmantinos que en estos momentos tenemos, inicialmente eran 34, hemos confirmado que había uno más, 35 salmantinos que sufrieron la deportación a campos de concentración. Lo cierto es que desde hace ya casi 20 años y como mínimo desde hace 2006 que se publicó el trabajo de Benito Bermejo y Sandra Checo, sabemos sus nombres, dónde nacieron, dónde murieron, los que murieron en campos de concentración, en qué fecha fueron deportados, incluso toda esa información del libro fue vertida y está accesible a través de un portal de archivos españoles de pares que figura ahí en el centro y se puede buscar y se conocía, pero las referencias que teníamos en Salamanca sobre ellos hasta ahora han sido mínimas. Un par de reportajes que publicó la Gaceta en 2006 y luego posteriormente en 2012, poco más y prácticamente hasta este año 2022 no ha habido un mínimo reconocimiento público y este ha sido también casi un poco testimonial que ha sido la inclusión de sus nombres en el memorial entre los muertos de víctimas del franquismo en el memorial de víctimas que hay en el cementerio de Salamanca. Los deportados de Salamanca se ven, se aprecian en los municipios de los que proceden. Estos 35 procedían en total de unos 27 municipios de Salamanca repartidos prácticamente por toda la provincia aunque hay algunas cosas especialmente llamativas. primero la concentración en el oeste de pequeños municipios desde Hinojosa, Puerto Seguro, Aldea del Obispo, Espeja, Alberguería de Argañán de municipios de La Raya hay en total diez municipios deportados que proceden de esos municipios curiosamente todos habían buscado o buena parte se habían buscado la vida como carabineros un oficio típico en aquella época los carabineros en el 36 guardaban las fronteras luego pasó a ser la Guardia Civil pero quienes cuidaban fronteras y aduanas eran los carabineros hay también cinco deportados nacidos en Salamanca ciudad y curiosamente hay tres deportados de Royan dos de ellos hermanos ya saldrán no deja de ser curioso esa acumulación en un pueblo que curiosamente había tenido un proceso de reforma agraria en la época de la república especialmente fuerte fue el primer municipio donde hubo ocupaciones de fincas con arreglo a la reforma agraria de la república etcétera pero bueno lo cierto es que de ahí hay tres hay luego sin embargo pues zonas donde prácticamente no hay nada de la sierra de lo que es la sierra y la zona de Béjar etcétera pues tan solo uno de Montemayor del Río nacido en Montemayor del Río porque habría que decir que todos sin excepción hasta donde sabemos no vivían en la provincia de Salamanca el 18 de julio del 36 todos estaban fuera de Salamanca es decir todos eran en realidad emigrantes todos habían emigrado de una manera o de otra bien a Madrid a Andalucía algunos a lo mejor más que emigrantes eran simplemente que se habían alistado al Instituto de Carabineros y los habían destinado a Andalucía a Valencia o a Barcelona etcétera cosas así entonces pero incluso hay emigrantes a Francia hay algunos que son deportados y que ya vivían en Francia cuando estalla la guerra española y por tanto no participan en la guerra española pero luego participan en la guerra mundial y terminan y terminan donde donde terminan ¿no? habría que decir que también también que casi todos eran especialmente jóvenes hay alguno un poco más mayor y hay alguno que es casi un niño todavía en el 36 lo mismo que decía Benito antes hay uno de ellos que nace en el 24 es decir que cuando estalla la guerra civil española tenía 12 años y sin embargo termina en un campo de concentración de hecho la gran mayoría nace entre 1905 y 1920 en ese margen de edad de los nacidos a principios de siglo están la gran la inmensa mayoría de ellos y habría que decir también que son gente normal y corriente casi todos prácticamente todos también hay excepciones por supuesto en el sentido de que no eran ninguno era un dirigente político no hay ningún dirigente del Frente Popular entre ellos por ejemplo eso no significa que no estuvieran sindicados y hay un buen grupo que estaban sindicados en UGT pero es que eso era lo normal en aquella época pertenecer a un sindicato hay algunos que están que tienen hay uno que pertenece al Partido Comunista algunos otros que tienen vinculaciones con partidos republicanos etcétera pero en definitiva eran gente incluso gente que podríamos decir humilde hay una gran mayoría más de la mitad proceden de familias de jornaleros de jornaleros que por eso precisamente se han tenido que ir a buscar probablemente la vida fuera de la de la provincia de Salamanca y hay que decir que el 18 de julio del 36 o julio del 36 todos son militarizados algunos ya eran militares o eran carabineros y por tanto pasan a formar parte a entrar en guerra en definitiva es decir todos son obligados a entrar en guerra unos porque lo fueran y otros porque se apuntan voluntariamente como milicianos en defensa de la república todos están por tanto viviendo en zona en zona que estaba inicialmente dentro del control de la república y todos luchan en la guerra civil en el bando republicano salvo probablemente uno o dos que estuviera ya en Francia unos están en el frente algunos están en retaguardia como policías etcétera pero en definitiva una vez que se ven abocados a entrar en guerra entran en una espiral de violencia que pasa por de violencia y de extrañamiento durante muchos años consecutivos hasta que termina o con la muerte o con la liberación y el exilio es decir todos están en la guerra todos pasan todos o casi todos pasan en el 39 a Francia conocen por tanto el exilio y además conocen lo peor del exilio probablemente esos primeros meses del exilio en Francia donde son internados en campos de internamiento y de prisioneros y no de prisioneros sino de refugiados en teoría que son como algunos de los campos de refugiados peores que vemos hoy día en las imágenes de televisión etcétera en determinado momento del 39 y 40 de una manera voluntaria o forzosa se enrolan todos en lo que llamaban compañías de trabajadores extranjeros del ejército francés para reforzar las líneas defensivas de Francia frente a la inminente que se sabe que va a ocurrir algún día inminente invasión alemana algunos directamente entran en la legión extranjera de Francia etcétera pero todos participan por tanto de alguna manera aunque no como soldados sino como compañías auxiliares como eran las compañías de trabajadores extranjeros ahí les caen como prisioneros de guerra por la Berman están en los Stalag en prisiones del ejército alemán bien sea en Francia en Alemania incluso en Polonia hay campos de prisioneros de estos y de ahí la Gestapo en determinado momento va haciendo entrevistas y selecciona a los españoles y que van directamente a la deportación y entonces pasan por la deportación de la deportación no vamos a hablar mucho la salida de la deportación es la muerte vamos quiero decir el final para ellos es la muerte o la liberación y en ese caso de nuevo el exilio de nuevo el exilio en un país que no era el suyo es verdad que casi todos quedan en Francia algunos en concreto uno de nuestros salmantinos termina exiliándose al cabo de unos años también a Colombia etcétera y y muy pocos algunos pero no son muchos en total los que terminan regresando en determinado momento a España a finalizar sus días en definitiva bien a partir de los años a finales de los 60 en el 70 incluso en los 80 y alguno eso y he añadido otras dos palabras silencio e ignorancia porque lo cierto es que en España se guardó un silencio absoluto sobre este sobre estas personas y ha habido una ignorancia total se podía decir de otra manera es decir no es que es como si no existieran como si no hubieran existido y no y fuera un tema que no eso no quiere decir que esto ocurriera a nivel familiar en todos pero a nivel social esto ha sido así hasta hace muy poco tiempo en realidad perdón algunos algunos en vez de estar en compañías de trabajadores extranjeros terminaron luchando en la resistencia francesa y en el ejército francés bien el caso es que la deportación desde los campos de prisioneros los van mandando a distintos sitios evidentemente durante los primeros años van casi todos aquí a Mauthausen aquí a Austria durante el 40 y 41 todos los salmantinos los 17 que son deportados terminan en Mauthausen en segundo lugar el campo a donde más van es a Buchenwald Buchenwald que está ahí en el centro casi a la derecha en Alemania ahí marcado pero que sin embargo significa casi un campo de redistribución de Buchenwald pocos se quedan allí mucho tiempo y los terminan mandando o transfiriendo a otros a otros campos decía que había ocho en Buchenwald cuatro en Dachau dos en Sackenhausen y luego en Hintzer en Nathbeiler en Neuengame por lo menos como primera deportación porque luego también entran Ravensbrück Flossenburg etcétera como sitios en algunos casos meramente meramente de pasos los traslados a estos sitios en los testimonios que hay tienden a ser atroces trasladados en trenes de ganado hacinados sin comida y a lo mejor viajando durante tres días sin darle siquiera agua ni la posibilidad de bajarse del vagón hacerle las necesidades ¿cómo ocurrió todo esto? bien en 1940 hay en total seis salmantinos que son deportados de hecho el primero de ellos que está deportado José Prieto Labrador es deportado en el primer tren que llega a Madhausen el primer convoy que hay de españoles deportados a campo de concentración que son a Madhausen llega efectivamente José Prieto el 6 de agosto de 1940 les ponen el triángulo azul que significa apátrida porque España no los reconocía como españoles aunque sin embargo los alemanes como saben y para distinguirles les ponen la S de español y no les hacía falta además decirles que entre otras cosas eran rojos de la llegada de los deportados a los campos de concentración los relatos que hay también son tienden a ser espeluznantes voy a decir solamente un detalle y es como les reciben en Madhausen y el comandante del campo Bad Mayer dice vosotros que habéis entrado de aquí solo saldréis de aquí por allí y señalaba la chimenea del crematorio es decir el paso todos poco a poco aunque al principio no saben ni dónde los llevan y se encuentran con soldados que no conocían los de las SS vestidos de negro etcétera etcétera no tardan mucho en darse cuenta de que han llegado a un sitio absolutamente distinto de lo que habían conocido hasta entonces no sé a ver qué ha pasado aquí sí tres días después de haber llegado este primer salmantino llega un tren en el que van tres españoles el 9 de agosto del 40 uno de ellos es Benito Martín del Águila hay por aquí varios sobrinos nietos suyos había nacido en Peñaranda aunque cuando estalla la guerra le pilla en Madrid era guardia de asalto queda militarizado y además será de los primeros que terminan siendo transferidos a Gusen Gusen era un subcampo de Mauthausen considerado el matadero es decir aquellos que ya no servían para trabajar fuerte los iban mandando a Gusen donde los hacían trabajar todavía más y en condiciones inhumanas hasta que prácticamente fallecían casi todos los muertos que hablamos de Mauthausen son de este subcampo de Gusen a cinco kilómetros del campo del campo del campo central Benito Martín del Águila dejó en España una hermana y una novia una novia a la que conocen los sobrinos nietos de Martín del Águila todavía como la tía fina porque se quedó esperando y esto es un teatro perdón significativo y es como muchas mujeres estuvieron años esperando el regreso de sus novios maridos hijos etcétera etcétera bien vamos a ir pasando adelante también en el mismo tren llega Juan Acedo Blanco el que era de Montemayor del Río es el único deportado que tenía una afiliación política claramente de izquierdas porque era del partido comunista era del sindicato de artes blancas el sindicato de artes blancas era el de los panaderos y reposteros artes blancas alimenticias en algunos casos él había era el sindicato de artes blancas como digo y había estado en Madrid trabajando durante durante tiempo de hecho curiosamente él muere como figura ahí en el 41 en noviembre del 41 es asesinado ya en Guse sin embargo todavía en el año 42 me parece que era el tribunal para la represión de la masonería y el comunismo le abre un expediente porque al principio ni siquiera sabían dónde estaban es decir se preocupó tampoco el gobierno español por las listas de deportados que terminan abriendo expedientes y procesando a gente que había muerto unos años antes aunque esa información la podían la podían haber tenido por supuesto de Pablo a Graz no voy a hablar porque va a hablar aquí un sobrino nieto suyo evidentemente esa foto con el traje de del campo de concentración responde al año 50 el guardo el perdón página atrás el guardo el traje y terminó poniéndoselo un día para una foto bien José Manuel Criado Sánchez es de los pocos que tenemos constancia de cómo murió casi todos como decía antes Benito morían por inanición malos tratos palizas falta de el más mínimo de la más mínima atención sanitaria trabajos hasta la extenuación etcétera sin embargo José Manuel murió gaseado en el castillo de Hartein que era un lugar absolutamente siniestro donde llevaban a gente ya lo llamaban lugar de descanso un sanatorio de descanso para reponerse pero lo cierto es que allí hacían experimentos médicos inyectando gasolina en el corazón para que a ver cuánto tardaban en morirse en fin barbaridades no vamos a entrar en detalles y ahí tenían una cámara de gas de hecho los que murieron gaseados desde Mauthausen murieron fundamentalmente ahí en Hartein en el 43 a través de la Cruz Roja los familiares piden información sobre él y había muerto como veis en el 41 y en el 44 vuelven a pedir información porque no saben nada no les responden es decir el drama de los familiares que quedaban en España buscando información sobre sus sobre sus sus familiares más cercanos etcétera era era debió de ser complicado especialmente bien en Puerto Seguro otro pueblo de la Raya había nacido Amadeo Fernández en mayo que llega también a finales de en diciembre llega también a Mauthausen y había pasado desde los pocos también que sabemos exactamente por qué campos de internamiento franceses pasan está ahí a la izquierda una fotografía del campo de Abge y él había pasado por en realidad y por ahí su familia hasta donde sabemos en esas épocas vivía en Barcelona o por lo menos en los entornos de Barcelona tenemos dos dos localidades Sayén y los y Igualada pero no todavía no hemos contactado no hemos dado definitivamente con con ellos en enero de 1941 bueno en enero de 1941 es un mes trágico para todos los españoles deportados porque van cantidad de gente deportada a España de hecho como veis salmantinos hay siete siete salmantinos además en dos transportes el 25 de enero y el 27 de enero dos transportes muy grandes el del 27 de enero el segundo es el transporte más grande de españoles a Mauthausen van 1500 aproximadamente en el anterior en el del perdón en el del día 25 van aproximadamente no llegan a mil aproximadamente 900 y pico si no recuerdo mal curiosamente un día antes el día 24 de enero se produce el primer traslado masivo de españoles a Gusen para hacer sitio a los nuevos deportados que llegan a Mauthausen el paso a Gusen a veces estaba o a otros subcampos estaba determinado por la llegada de nuevos deportados de nuevos prisioneros al campo central entre ellos están Macario Flores Martín que había nacido en Chagarcía Medianero este es de los pocos el único que figura como empresario no sabemos exactamente qué tipo de empresa tenía en Madrid en teoría era y donde residía de forma habitual bueno la imagen de fondo ya no es Mauthausen sino la entrada de Gusen pero bueno da igual en el 25 llega también Manuel García García de Salmoral que con 16 años con aquella foto se fue a vivir a Madrid también es panadero había estado estuvo trabajando en Madrid en distintos obradores y terminó trabajando en varios hoteles como jefe de repostería por supuesto era del sindicato de artes blancas de UGT de reposteros y panaderos se alista inmediatamente cuando está ya la sublevación a las milicias y está una buena parte del tiempo de la guerra en la sierra del Guadarrama en el frente del Guadarrama marcado ahí en una foto que nos ha facilitado un nieto suyo Nacho está marcado ahí con una flecha Manuel García García además es dado por desaparecido en el frente de Aragón posteriormente aparece se reincorpora al ejército pero inicialmente incluso en el frente de Aragón es dado por desaparecido pasa a Francia ahí hay una fotografía en la que también está señalado entre un grupo de exiliados españoles en los campos en los campos de refugiados de Francia era voy a contar una anécdota que me ha contado su nieto él cuando se va al Guadarrama él está en el Guadarrama y en un permiso que tiene baja a Madrid y ahí se casa se casa con la que fue su mujer que se llamaba Carmen Murcia el caso es que en el 30 a principios del 38 nace un un hijo y y Carmen tiene sus santas de subir al frente del Guadarrama para enseñarle el hijo a a Manuel es la única vez que lo vio por lo que se sabe porque a partir de ahí pasó al frente de de Aragón de ahí a Francia etcétera etcétera y no lo y no lo volvieron a ver ni él volvió a ver a su hijo por supuesto Manuel García Peña había nacido en otro pueblo de La Raya en Casillas de Flores era también carabinero y es el primer salmantino que muere en un campo de concentración el primer salmantino que además muere directamente en Badhausen no en Gusen de los pocos no sabemos muy bien por qué Guzmán Rodríguez García es hijo de un albañil de Alba de Tormes la verdad es que sabemos relativamente poco de él salvo que se fue a vivir a Madrid también en determinado en determinado momento que su familia hace gestiones para saber a través de la Cruz Roja en los años 40 que ha ocurrido de él y hemos encontrado en el archivo de la guerra civil una fotografía suya en una ficha por la cual podemos tener no es que hayamos contactado con ningún familiar sino que hemos conseguido esa fotografía en la que podría tener en torno a los 20 años y se le ve la cara no la pongo como contraste a esta otra fotografía en que están en el campo central de Mauthausen en la plaza de formaciones todos desnudos porque iba a haber en teoría una desinfección les podían hacer pasar a veces toda la noche con heladas etcétera pasar toda la noche ahí en la plaza absolutamente deshumanizados cuando llegaban a los campos de concentración les quitaban absolutamente todo hasta un anillo que pudieran llevar de casado o cosas parecidas por supuesto ropa una foto no podían no se quedaban con nada les cortaban el pelo de manera que entre ellos ya ni siquiera se reconocían hay un proceso de deshumanización que en buena medida desde la asociación queremos ponerle y volverlos a rehumanizar poniéndoles nombre y fotografías y decir cómo fueron sus vidas perdón en la medida de lo posible Juan Álvarez Pineda que está aquí también una sobrina suya Pilar había nacido en la aldea del obispo hijo y nieto de carabineros y él mismo era carabinero y en enero en febrero del 36 es destinado a Algeciras y ahí le pilla el inicio de la guerra y continúa mientras parte de parte de su familia bueno toda la familia los que tenía esto si continuaban aquí en Salamanca no habían no habían salido no sé si he pasado dos sí tenemos una fotografía suya de febrero del 36 cuando entran los carabineros la de la izquierda y una fotografía suya que manda desde uno de los campos de internamiento de Francia han pasado tres años y medio entre una fotografía y otra cualquiera diría que han pasado algo más de una década entre este personaje al final las guerras envejecen sin duda las guerras y el sufrimiento y la violencia envejecen de Juan Álvarez Pineda creo que en estos momentos todavía el único que tiene ya en un cementerio salmantín un mínimo recuerdo este verano se le puso una placa en la lápida donde está enterrada su madre y bueno llegó a sargento en el instituto de carabineros y a la derecha pues tenemos una de las uno de los documentos de Madhausen que es el el acta de fallecimiento oficialmente fallece por paro cardíaco pues en fin quien no perdón aparece como casado aparece como casado ahí pero no hemos encontrado no tenemos rastro de su mujer es un problema no tenemos ningún rastro de su mujer ni siquiera estamos seguros de que dijera la verdad en el instituto en las fichas de carabineros siempre aparece como soltero y allí da un nombre que es Margarita Barreiro domicilada en Virgo que se supone que es Vigo entonces no sabemos si da un nombre falso para despistar que es posible que lo hiciera o que ocurrió pero no hemos conseguido localizar según la tradición familiar esta mujer fue en torno al año 40 a aldea del obispo al pueblo de su marido y estuvo allí durante dos años largos esperando su regreso o esperando noticias hasta que por fin se convenció de que no iba a volver o llegaron algunas noticias de que no iba a volver y terminó y terminó yéndose y al parecer murió relativamente relativamente pronto me he pasado a Adolfo perdón a Adolfo Hernández Pérez simplemente de Moriscos de la zona muy cerca de Salamanca también carabinero fue liberado y sabemos que terminó viviendo en los hospitales de Llobregat en los años ya 80 por lo menos en el 82 que vivía que vivía allí curiosamente después de Pablo Agraz es el superviviente que más días sobrevive en campos de concentración y digo días porque allí no se trataba de sobrevivir un año se trataba de sobrevivir un día y al siguiente y al otro y al otro porque lo normal era terminar muriendo y ahora era lo más fácil entonces este hombre está 1559 días en campos de concentración de los cuales 1453 son en Gusen es difícil la supervivencia en estos sitios yo no me hago no consigo hacerme una idea en el resto del año de 1941 habíamos comentado que llegaban en enero 7 en el resto del año llegan otros otros 4 en total con los anteriores suman 17 deportados a Mauthausen de los cuales mueren 13 y tan solo 4 logran sobrevivir y terminan llegando al día de la liberación Agustín Fernández Pascual era de alberguería de Argañán apenas sabemos también nada de él sabemos que probablemente estuvo casado con una mujer de Robleda muy cerca también de alberguería de Argañán y en fin tenemos a la derecha figura merece la pena comentarlo un aviso oficial de muerte de fallecimiento que envió el gobierno francés al gobierno español envió en torno al año 57 estos documentos para decir de quién le costaba al gobierno francés que habían fallecido españoles que habían fallecido estos estos avisos de deceso fueron guardados en un archivo en el ministerio de asuntos exteriores y hasta los años 80 no salen no vuelven a ver la luz con lo cual las familias aunque figurara el nombre en este caso Josefa Enríquez que probablemente era su mujer no lo sabemos con seguridad pero porque no lo hemos localizado pero vamos que probablemente era su mujer pues no le llegó esa información tampoco la remitieron la remitieron a los a los fallecidos perdón a las familias Salmantino nació en Salamanca era Manuel San Juan en Guzmán aunque residía en Madrid era un mozo de imprenta que estuvo trabajando durante la guerra no en el frente sino en las milicias gráficas al fin y al cabo el cuartel general también necesitaba una imprenta y estuvo trabajando en milicias gráficas por lo que hemos podido averiguar hasta ahora y también intentan perdón también intenta su familia a través de la Cruz Roja tener noticias noticias suyas en algún momento José Montero Sánchez Dinojosa de Duero termina falleciendo en Francia después de haber sido liberado en el 45 también fue deportado a Madhausen y curiosamente a un a un comando Volklabruck especializado en industria bélica casi todos los que van a Madhausen y son supervivientes es porque son transferidos en algún momento a algún subcampo en el que se les necesitaba especialmente para una industria para fabricar algo y trabajaban allí como esclavos y entonces casi todos los de hecho está ahí la ficha de Volklabruck aparece o Volklabruck no sé como tú sabes alemán para decir la pronunciación exacta o algo así en cualquier caso José Montero es un caso especial porque en el 36 estaba en Francia es decir probablemente antes de la República había emigrado ya a Francia y está en Francia allí y cuando es liberado se queda en cualquier caso estando en Francia y antes de la guerra vuelve a Hinojosa para casarse con su mujer se casa con su mujer y se la lleva a Francia cuando estalla la guerra mundial su mujer vuelve a Hinojosa cuando él desaparece y cuando él es liberado reclama a su familia desde Francia y consigue reagrupamiento Francia facilitó el reagrupamiento familiar en los años 40 a los españoles que tenían su mujer o sus hijos aquí en España en fin ellos nos han una sobrina suya nos ha facilitado una fotografía suya de cuando ya era abuelo en Francia vamos de los años 70 Florentino Gacia Hernández de Galinduste también es deportado a Mahausen y también consigue ser superviviente él previamente había vivido había vivido en Madrid era carabinero también entraba entró en el cuerpo de carabineros hay muchos que aparecen como carabineros aunque no sabemos exactamente la fecha de ingreso y es posible que algunos ingresaran en los carabineros ya en guerra es decir que en vez de apintarse a las milicias a tal milicia y tal se apuntaban directamente a los carabineros nos ha contado una nieta suya que sobrevive porque físicamente cuida los cerdos del comandante hay un libro famoso que se titula los cerdos del comandante porque el comandante Beckmeyer de Madhausen le gustaban se supone que las salchichas de cerdo de buena calidad y tenía una pequeña granja alrededor o cerca de su casa y se la cuidaron españoles y llamaba a los españoles los cerdos del comandante esa denominación le sirve a dos supervivientes luego en los años 70 para escribir para escribir un libro que se titula así pues Florentino físicamente probablemente salvó la vida por cuidar los cerdos del comandante es posible vamos o por lo menos esa es en parte la interpretación de su de su familia de sus descendientes él termina muriendo en Madrid en 1900 si había habido en el 41 entre el 40 y el 41 entre el verano del 40 y entre agosto y el 41 17 a Madhausen 17 deportados a Madhausen a partir del 42 hay una situación distinta en el 42 tan solo hay uno que llegue un deportado un salmantino que se ha deportado y otros tres a lo largo del año 43 como apuntaba Benito anteriormente hay un cambio de contexto importante por una parte a Madhausen empiezan a llegar judíos y rusos y esos son prioridad en exterminio para los nazis y para las SS y entonces tienen menos interés en acabar con los rojos españoles o cosas parecidas además han llegado a Madhausen ya prácticamente todos los españoles que habían hecho prisioneros el ejército francés a partir del año 42 43 los deportados son detenidos en la resistencia francesa por lo general o algo parecido y son deportados ya a distintos campos dejan de enviar de hecho en el 43 llega el último los que terminan llegando a Madhausen a partir del año 42 son a veces incluso solo de paso y transferidos desde algún otro algún otro campo Adolfo Marcos Hernández que había nacido en Ituero de Azaba otro pueblo de la Raya del suroeste de Portugal muere en en Gíncer otro de los campos de concentración y tiene la peculiaridad de que mientras casi todos habían pasado a Francia al exilio francés a través de de los Pirineos a través de la frontera algunos probablemente desde la zona de Jaca o Huesca pero casi todos desde la zona catalana en la famosa retirada en las que desde Barcelona terminan yendo 450 o 460 mil españoles a Francia huyendo del ejército de Franco de los ejércitos y de los falangistas este llega se exilia desde Alicante en un barco en el barco Strambuc un transporte famoso donde el capitán un capitán inglés termina llenando el barco hasta la línea de flotación en Alicante de españoles para sacarlos el barco tiene sus peripecias porque la armada franquista intenta bloquearle la salida por mar y forzarle a que vuelva a que regrese a algún puerto español y termina desembarcando en Omán en Argelia perdón en Orán 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 termina desembarcando a los deportados algunos pasan a campos de internamiento eso es zona dentro de la de la égida vamos era colonia francesa por entonces y terminan luego algunos escapando y otros sin más terminan termina siendo en Francia pasando a Francia en definitiva Alfonso Caballero Díaz de Golpejas es deportado a un campo nuevo para nosotros a Sachsenhausen en el que bueno pues también están no en todos en en muchas puertas de campos de concentración hay lemas especiales estos utilizaban en el trabajo Sara Libre en fin los mandan a trabajar como esclavos pero les dicen un sarcasmo extraño en otros casos en fin vamos a dejarlo de todas maneras de Sachsenhausen de Sachsenhausen es transferido a Ravensbrück y bueno afortunadamente termina siendo liberado poco después llega Pedro Pérez Benito de Royan el primer enroyanés que llega Pérez Benito es el hermano mayor de Luis que llegará que tienen periplos totalmente distintos no van juntos en ningún momento pero los dos terminan siendo deportados como Dios el hermano no sabemos exactamente donde había emigrado desde Royan no vivían en Royan nadie de la familia al parecer de los Pérez Benito se quedó en eso antes de la guerra probablemente estaba por lo menos es posible que estuviera en Reynosa trabajando en alguna empresa metalúrgica porque estaba afiliado al sindicato metalúrgico montañés y probablemente estuviera estuviera ahí en cualquier caso termina como digo curiosamente Sachsenhausen coincide otra cosa es que lo conociera y hablara con él allí coincide con el largo caballero el jefe del gobierno español que luego también se terminó siendo liberado y murió al cabo de un año o poco más de haber salido del o casi dos de los liberados muy pocos pudieron rehacer su vida hay algunos que incluso trabajamos con la hipótesis bastante verosimil de que dicen liberado pero a lo mejor murió de forma inmediata la liberación fue a veces muy muy complicada pero es otro tema Aurelio Vicente Nieto de Gallegos de Solmerón es deportado a Buchenwald de ahí pasa a Maghausen y de Maghausen a Ivensi que es donde termina también Pablo Pablo Agra de hecho es el primer salmantino que es deportado a Buchenwald y es el último que sabemos o que tengamos constancia que pasa por Maghausen afortunadamente le mandaron al comando este de Ebensi entonces pudo salvar por decirlo de alguna manera y llegamos a enero de 1944 si enero del 41 había sido un enero negro enero del 44 si enero del 41 había sido negro en el 44 también lo fue hay seis deportados y salmantinos deportados a campos de concentración que son en primer lugar Felipe Borrego Magro también de Royan aunque el domicilio familiar que tenemos era de Francia probablemente no sabemos si había emigrado previamente pero el domicilio familiar que hemos encontrado era era de eso como digo por ejemplo este tras la liberación va directamente a un hospital con una enfermedad pulmonar lo normal es que aquellos que se recuperaron que se fueron liberados salían unas condiciones de sanidad de salud y de esto que necesitaron pasar casi todos por hospitalizaciones algunos incluso durante año y pico como es algún caso que tenemos y veis eso porque me estoy pasando de tiempo me parece el otro hermano Pérez Benito Luis Pérez Benito ese acabó en Flossenburg a través de Buchenwald es superviviente y fallece por lo que sabemos en 2001 sería el último deportado salmantino que fallece el que consigue vivir más tiempo quiero decir de los supervivientes por supuesto y estaba prácticamente afrancesado de hecho incluso aparece como veis aparece Pérez Luis Luis es muy normal que aparezcan muchos primero porque habían pasado ya un periodo en Francia sobre todo en estos años podían llevar tres cuatro o cinco años en Francia algunos anteriores porque habían emigrado anteriormente y se han digamos afrancesado incluso algunos se han casado con una mujer francesa antes de la deportación incluso estando en el exilio Tomás Calleja Juanes de Ciudad Rodrigo hijo de un relojero y él también óptico aunque figura en algunos casos como mecánico hay figura en la ficha en esa ficha de como veis arriba Rod Spanier a la derecha el rojo español español rojo que se llamaba Salamanca y figura como mecániker como tal pero vamos en teoría era era rojo él es liberado en el en el 45 y se establece en la zona de Bayona fallece en el 1979 durante los años 60 fue ahí un activo exiliado del Partido Socialista y de la UGT en el exilio como tal él siguió con un cierto compromiso político Julio Sánchez Manjón de Cantalpino es también liberado perdón deportado a Buchenwald y después de su liberación se establece en París y vive allí hasta el año 92 curiosamente en el libro de registro de Cantalpino está anotado la fecha en que se casa y la fecha en que muere en Francia es de los pocos libros de registro que nos hemos encontrado donde figura de algún deportado algún dato más evidentemente se lo comunicaron se lo comunicaron desde desde Francia está aquí la comunicación de hecho de su matrimonio con no esta es la del el artículo el matrimonio sí consta inscrito el matrimonio de Julio Sánchez Manjón con fulanita etcétera una ciudadana francesa y se lo mandan y esta carta y esta carta luego se inscribe o esta comunicación del consulado se inscribe formalmente de Francisco Cuadrado Sierra hemos tenido dudas si es desaparecido era el único salmantino que figuraba oficialmente como desaparecido o fallecido hemos dado luego con un documento vamos con un boletín oficial de no lo tengo aquí bueno da igual del gobierno francés un boletín oficial francés con un listado de muertos en deportación que llaman donde aparece aparece como fallecido y no como desaparecido era de Villa Vieja de Yeltes como os digo y tenía bueno hay un hay un blog de un 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 que tiene una entrada dedicada a Francisco a Francisco Cuadrado a este también le montan un juzgado de instrucción un expediente por no haberse presentado a filas en fin sin sin mayores comentarios Luis Arroyolo Cabezas otro salmantino vamos nacido en en Salamanca y que también es deportado a Buchenwald y termina y termina siendo liberado un familiar suyo a través de Benito nos ha facilitado esta fotografía suya de Luis Arroyuelo de joven y una serie de fotografías de carnés donde le reconocen como combatiente francés en la resistencia son posteriores al 45 esas fotos pero tenían ciertas ventajas los que tenían carné de combatientes etcétera y se lo reconoce digamos el gobierno francés él había estado probablemente no estuvo en el frente durante la guerra española porque estuvo en la brigada de investigación criminal primero en Madrid y posteriormente en 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 Barcelona precisamente al mando de Julián Grimau que le hay por ahí un documento un documento en el archivo de la guerra civil en que Julián Grimau firma la recepción la incorporación a su brigada de Luis Arroyuelo en el verano del 44 entre junio y agosto llegan los últimos salmantinos los últimos siete ocho salmantinos a a distintos campos de concentración de estos últimos la mitad mueren y la mitad la mitad consiguen sobrevivir entre ellos están Alfonso Manuel Hernández Morán de Agallas metido casi en la Sierra de Gata como se veis estaba afiliado a UGT fue perdón que he hecho estaba afiliado a UGT y fue delegado político en una compañía de guerra tenemos registros en las fichas de Dajau porque este va a Dajau al campo de Dajau de que estaba casado pero no tenemos ni el nombre de su mujer y no tenemos ni idea de si una vez que fue liberado pudo encontrarse o se reagrupó con su mujer puede que sí puede que ni siquiera a lo mejor se llegaran a encontrar también del suroeste de la provincia de Espeja era Agustín Rivero Agustín Rivero es el más joven de los salmantinos deportados fijaos que nace en el 24 cuando estalla la guerra tenía 12 años cuando le mandan a un campo de concentración tenía 19 y no había cumplido los 20 acaba de cumplir los 20 cuando muere asesinado en Néclared bueno curiosamente va a Natweiler después de Dajau que es el único campo ubicado de concentración ubicado en territorio francés estaba en la Alsacia y una zona que queda anexionada inicialmente por Francia de Alba de Tormes habíamos visto anteriormente también uno es Joaquín García Bellido Joaquín García Bellido es un personaje también especialmente curioso interesante primero lo más significativo de él es que cuando entra en un campo de concentración tiene ya 62 años figura oficialmente como liberado pero no sabemos ni dónde ni cuándo por tanto fue liberado yo creo que con 62 años las posibilidades de supervivencia en esos meses debían de ser muy muy remotas y probablemente no murió él había sido de Alba es de los bueno de hecho es el único con título universitario era titulado licenciado en ciencias por la universidad de Salamanca y entra como cartógrafo del ejército en 1903 está como cartógrafo del ejército hasta el 39 que le dan de baja aunque en el 36 el ministerio de marina de la república en Madrid lo asigna a la subdivisión del aire y tal pero bueno en cualquier caso está ahí y en 1923 había publicado una novela porque era aficionado al alpinismo de hecho fue secretario de la Real Sociedad Española de Alpinismo y era miembro de la Real Sociedad Geográfica etcétera y publicó una novela de tema precisamente montañés o de montaña que es una aventura en la en la pedriza Antonio Manuel Hernández Martín de San Muñoz también terminó perdón fue a Buchenwald y ahí él fallece es una si había dicho el este es bueno figura como como motivo de su de su muerte un bulbo pulmonar mueren muchos de enfermedades respiratorias entre otras cosas porque las epidemias de tifus en finales del 41 y principios del 42 se barre muchísima gente de Gusen y de Mauthausen son las mortalidades hay meses de 900 hay un mes de noviembre o diciembre del 41 que llegan a 900 españoles en Gusen bueno no sé un dato un poco escalofriante cipriano duque gómez del bodón casado con una francesa probablemente también estaba previamente emigrado a francia de hecho hace un servicio militar en francia por lo que por lo que sabemos y de hecho duque ciprián un cipriano escrito afrancesado totalmente en el nombre en el nombre de la ficha está aquí abajo a la derecha pone duque ciprián o ciprián como tal Sebastián Villoria Santiago de Salamanca en concreto de Pizarrales me acaba de contar Miguel era de Pizarrales ¿no? es así bien es uno de los últimos deportados figura en algunas fichas como de nacionalidad francesa incluso de nacionalidad italiana en algún caso y de hecho está mucho tiempo como prisionero francés antes de que lleguen a deportarle de Mariano Sanildefonso tenemos aquí a su hija María Luisa a sus dos nietos a una bisnieta luego les saludamos porque afortunadamente fue liberado de Dajau y terminó falleciendo en Madrid en 1981 Mariano bueno figura ahí abajo allí con 25 años aproximadamente y en una fotografía familiar su hija está a la izquierda bastante más joven que ahora lógicamente y su mujer su mujer aquí a la derecha a su izquierda digamos y había estudiado bachiller en el Instituto Fray Luis de León igual que García Bellido que Joaquín García Bellido son los dos únicos que habían estudiado en el instituto que fueron bachilleres como en definitiva tuvo compromiso después de hacer el bachiller de estudiar bachiller estuvo unos años en América en distintos países americanos volvió en torno al 29 se casa y tiene una hija se afinca primero en Salamanca y luego en Madrid trabajando como periodista fundamentalmente tanto en Salamanca como en Madrid cuando estalla la guerra se alista como voluntario en milicias etc es agente de primera clase como veis allá arriba etc y pues sigue el periplo de exilio en el 39 deportación al campo de Gícer después de la liberación se pasa un año en Suiza en un hospital en recuperación va a Francia en Francia consigue de ahí reagruparse con su mujer y con su hija y desde ahí en el año 50 se exilian a Colombia vive en Colombia allí también vive como periodista incluso como letrista de canciones podía contar una anécdota la puedo contar imagino que es el letrista de una canción que a lo mejor alguno de vosotros ha escuchado que se llama Te olvidé que la canta también Shakir actualmente estrenada en el año 57 o algo parecido y que pasa por ser el himno del carnaval de Barranquilla Barranquilla es el centro del carnaval caribeño vamos por lo menos en el caribe colombiano y la letra de la canción de Te olvidé está escrita por Mariano Sanildefonso publica en total que yo tenga controlado no sé si nueve libros como mínimo como escritor uno de ellos sobre tema bueno lo vemos ahí lo vemos luego en cualquier caso tiene condecoraciones y reconocimientos de medallas del ejército francés por su participación en la resistencia antes de que le hubieran le hubieran cogido y como digo una vez vuelve a España por instancias de parte de su familia según tengo entendido y aquí publica perdón para conocer a sus nietos que están aquí yo también los he tenido que conocer hoy muy tarde efectivamente y y publica varios él en Madrid había colaborado habitualmente con el heraldo de Madrid por eso le he sacado algunos de los títulos que publicó aquí en los años 70 publicó aquí varios varios títulos aunque los tendría que tener escritos de antes sin duda y en fin un saludo especial pues para su hija y voy a terminar con Mariano Sanildefonso que es el el último exiliado no es el penúltimo exiliado perdón Mariano que me he pasado aquí José Apolinar Lorenz efectivamente es el el último y termina muriendo en Bergen-Belsen la fecha de fallecimiento oficial es un poco dura porque es la misma fecha de liberación de ese campo de concentración el 14 perdón el 15 de abril del 45 es liberado y es el día que muere a poco a lo mejor hubiera librado pero no lo no lo consiguió bien toda esta información en parte está recopilada para servir de base a reconocimientos institucionales que se pueda y uno de ellos que queremos poner en marcha a lo largo del año es con la colocación de las Stolperstein en alemán piedras de la memoria que se están colocando en muchas partes de España actualmente hay más de 20.000 en distintas ciudades europeas en estos momentos se están colocando en Madrid en Zamora se colocaron hace un año no sé cuá 17 me parece o 27 22 bien etcétera algunas algunos de los deportados tienen su piedra ya en Madrid como Manuel García García es la única está un poco más resaltada el de Salmoral las otras son fotografías no existen esas piedras en esas localidades todavía pero perdón sí no ya ya pero que he puesto solo una aquí no sí no digo que es la única resaltada aquí las demás son todo copias de la misma y la de Pablo Graz creo también o sea que hay varios hay varios que están también en Madrid porque vivían en Madrid nosotros queremos ponerlo en las localidades donde nacieron en la medida de lo posible y en los lugares tenemos identificada mucho en muchos casos el domicilio donde nacieron porque en las actas de nacimiento todos en aquella época nacían en el domicilio de sus padres y entonces tenemos localizadas muchas y es posible que podamos conseguir el hacerlo a lo largo del año además de otros reconocimientos por parte del ayuntamiento y la diputación el ayuntamiento tiene decidido inicialmente digo el ayuntamiento de Salamanca colocar una placa en memoria de los salmantinos deportados en Madhausen en el memorial de Madhausen y la diputación en principio ha aprobado el seguir adelante con el tema de las Stolpestein en las distintas localidades de la ciudad intentaremos tener los perfiles biográficos acabados a lo largo de los próximos meses de manera que puedan estar disponibles también en la web de la asociación y hasta aquí le dejo paso a Pablo muchas gracias Hilario por ese gran trabajo que has hecho para sacar a la luz la historia de todas estas personas que iba a decir olvidadas pero no no fueron olvidadas fueron deliberadamente ignoradas porque la familia nunca los olvidó siempre los mantuvieron en el corazón de cada una de ellas y lo fueron transmitiendo generación tras generación como ha dicho Hilario toda la información va a estar recogida en la página de la asociación para cualquiera que pueda que quiera saber de ellos tenga lo tenga su disponibilidad Buenas tardes se me escucha bien no bueno pues primero dar las buenas tardes a todos para mí es un placer estar aquí con todos vosotros y compartir compartir esta cita primeramente quería agradecer a la asociación Salamanca Memoria y Justicia al que me hayan invitado a este acto felicitarles por la labor magnífica que hacen devolviendo la dignidad a aquellas personas que se la arrebataron por el simple hecho de ser los derrotados de la guerra civil española también como no agradecer al centro documental de la memoria histórica el que haya cedido sus instalaciones para poder tener este acto porque no se podría haber elegido mejor lugar ¿no? cuando yo era niño en casa de mi abuela paterna oía la palabra Mauhausen curiosamente además cuando la escuchaba la pronunciaban siempre en voz baja ¿no? con lo cual yo no me atrevía a preguntar y entendía que se debería tratar de algo de algo subversivo o algo peligroso tuve que esperar al verano del año 1979 que cayó en mis manos el libro de Christian Bernadac El tren de la muerte y en un mapa que reproducía la Alemania y la Europa ocupada por el tercer Reich pude leer la palabra Mauhausen y entonces averigué que aquel pariente que había fallecido tres meses antes de que yo naciera y que me había regalado su nombre había estado en un campo de exterminio nazi y se trataba de mi tío abuelo Pablo Agraza Alonso mi tío abuelo Pablo Agraza Alonso el periplo suyo es el periplo característico de todos los españoles que llegaron a Mauhausen no de los que llegaron como ya han explicado aquí Benito e Hilario a lo largo de la segunda guerra mundial a otros campos que además no llegaron con el triángulo azul sino con el triángulo rojo de presos políticos por su participación en la reexistencia a campos como se han citado aquí Buchenwald de Hau Ravensbrück en el caso de mujeres Auschwitz incluso Treblinka pero el periplo de mi tío es el típico periplo de los que llegaron a Mauhausen Pablo Agraza nace en Salamanca el 17 de agosto de 1908 es el único varón en una familia de siete hermanas su padre Leonardo Agraz y su madre Cecilia Alonso su padre precisamente porque la familia como veremos ahora emigra a Madrid pero el padre que era cartero en Ledesma se queda en Ledesma y será asesinado el 28 de agosto de 1936 en una saca de la cárcel de Salamanca con destino a la carretera que une Salamanca con el pueblo zamorano de Cuba de vino como decía Pablo emigra con su familia con su madre y sus hermanas a Madrid en los años 30 entra en contacto con los movimientos sociopolíticos emergentes de ese momento concretamente con todos aquellos que tenían que ver con partidos de izquierda y conoce el advenimiento de la república de la segunda república estando en estando en Madrid como se ha comentado hay un elemento común en muchos de los deportados él también ingresa en el cuerpo de carabineros aunque no tenemos la fecha exacta no sabemos si fue antes de la creemos que sí que fue antes del alzamiento del golpe de estado el 18 de julio y allí está digamos trabajando como carabinero hasta 1936 con el inicio con el inicio de la guerra civil los pocos datos que tenemos con relación a la guerra civil es que formó parte de la compañía de asalto del quinto grupo que participó en el al asedio del alcázar de Toledo tenemos referencias de que se tiró envuelto en un colchón por un terraplén para acabar con un nido ametralladoras de los soldados franquistas con una granada y perdemos la pista de él hasta 1939 concretamente en Granogers en la seo de Urge perdón sí en la seo de Urge en Lérida allí se encuentra con todo el bloque del ejército popular que con la caída del frente de Cataluña pues como ya se ha comentado intentan exiliarse para para oír por el miedo de las represalias del gobierno de Franco deja España el 10 de febrero de 1939 Pompuy-Cherra el primer loma de contacto que tiene en Francia es en la frontera francesa el primer pueblo con Bourg-Madame allí tienen que andar ocho kilómetros hasta llegar a Le Tour de Le Carole donde son embarcados en unos trenes que los llevarán a Red de Boredón para también allí haciendo una distancia de siete kilómetros llegar al campo de refugiados entre comillas yo remarcaría eso porque eran campos de concentración no eran campos de refugiados en que pudieran salir sino que eran campos de concentración de refugiados pero al mismo tiempo de concentración y allí llegará a Sesfón el 12 de marzo de 1939 junto con 150 mil republicanos más en este campo comentar que todavía se conservan las tumbas creo que son de 86 españoles y cuando los españoles se encuentran en los campos de concentración franceses yo los llamo de concentración conforme va avanzando ya ha invadido bueno Alemania se ha reaccionado una serie de países Francia teme la invasión y entonces a esos españoles que los había recibido muy mal como indeseables les propone tres soluciones para salir de los campos de refugiados la primera de ellas es alistarse a la legión extranjera la segunda era alistarse a los batallones de marcha que era como alistarse al ejército francés por lo que durase la guerra y la tercera que fue la más utilizada era alistarse a las compañías militarizadas de trabajadores sobre todo para realizar fortificaciones en la frontera franco-belga y para construir la famosa línea Mañinot Pablo Agraz se alista a una compañía militarizada de trabajadores ahí la tenemos en la cincuenta y cinco compañía que se va a situar en el sector de Dunkerque la fecha que tenemos que probablemente ingresó era el 18 de junio de 1939 como decía pues esa compañía lo que se va moviendo es a través de la frontera franco-belga porque tenemos cartas que envía a una novia que tiene en Barcelona en Granollers Pedrón y sabemos cómo se va moviendo desde Junquerque a Brockbund y hasta Dunkerque según se van realizando las fortificaciones en mayo de 1940 invade la Wehrmacht con la guerra relámpago esa nueva forma de guerra rápida con los blindados que no se había llegado hasta ese momento y que en poco tiempo pues abarcan gran cantidad de terreno y consiguen acorralar a los ejércitos aliados en las playas de Dunkerque junto al canal de la Mancha habréis visto la película Dunkerque seguramente ¿no? pues las playas de Dunkerque tenían un calado muy bajo con lo cual los barcos para evacuar a los aliados eran evacuaciones muy lentas y evidentemente a los que evacúan en primer lugar son a los británicos y a canadienses seguidos de los franceses a continuación los belgas y hay un puñado de españoles que también consiguen ser evacuados a la Gran Bretaña y que muchos de ellos alistarán a la división Leclerc que participará en la liberación de París posteriormente pero la mayor parte de ellos sin embargo no pueden evacuarse y entonces son hechos prisioneros por los ejércitos de la Bermach concretamente Pablo Agraz fue hecho prisionero en Bray Dunes que es una localidad que está en la frontera franco-belga el 4 de junio de 1940 como ya se ha explicado aquí los españoles fueron con el resto de miembros del ejército de los ejércitos aliados pues fueron llevados a los Stalag que eran los campos de concentración para prisioneros de guerra sometidos a la convención de Ginebra que se suponía que debían cumplir una serie de directrices que nada tienen que ver con lo que son los campos de exterminio por lo que las referencias que tenemos cuando fue hecho prisionero con otra serie de deportados en Bray Dunes bueno pues estuvieron hicieron algunas caminatas hasta Holanda otra parte del recorrido lo hicieron en camiones y llegaron al Stalag y Bed en Holstein en Polonia entre el mes de julio y de agosto de 1940 como bien ha explicado Benito en esas fechas es cuando el gobierno alemán le resulta claro llamativo que estén en los campos de refugiados perdón en los campos de prisioneros de guerra que haya españoles porque España no está participando en la segunda guerra mundial salvo la participación que luego tuvo en la división azul precisamente apoyando al bando alemán entonces coinciden como ya ha explicado no voy a entrar en profundidad lo que ha explicado Benito de las conversaciones el documento del Ministerio de Asuntos Exteriores la visita de Serrano Suñer a Berlín y sus entrevistas con Himmler y bueno pues la orden como ya muy bien ha explicado Benito pues que dan es que los combatientes rojos de la guerra de España tienen que ser internados a campos del Reich y el triángulo que se les adjudica sabéis que había una serie de códigos cromáticos para identificar a los prisioneros el amarillo para los judíos rosa homosexuales marrón gitanos negros sociales verde criminales y el azul era para los apátridas los únicos la única nacionalidad que tuvo triángulo azul fueron los españoles y solo los que estuvieron en Mauthausen los españoles que llegaron a otros campos por su participación en la resistencia como presos políticos pues llegaron con el triángulo rojo Pablo Agraza Alonso ingresa en Mauthausen el 9 de agosto de 1940 con el número de partado 3662 en el libro de matrícula de registro de prisioneros cuando llegan a Mauthausen al lado de su nombre tengo el número de registro porque lo conseguimos a través de la Cruz Roja Internacional del Centro de Arolsen figura la letra K la letra K significaba acción bala Kugel es el bala en alemán y con la letra K se identificaba aquellos prisioneros que salvo que su mano de obra fuera imprescindible para el Reich eran como has comentado Benito los que se incluían en campos de tercera categoría como irrecuperables por lo tanto en cualquier momento deberían ser eliminados esta identificación es similar a la identificación noche y niebla que se utilizaba con los judíos también o con la espuma de mar eran una clave digamos para identificar que esos prisioneros debían ser eliminados ya se ha comentado aquí el primer transporte que llega a Mauthausen llega el 6 de agosto de 1940 con 392 deportados españoles y Pablo va a llegar el 9 de agosto va a llegar en el segundo transporte hay un transporte ya lo ha comentado también Benito el de Angulema que la diferencia es que son familias que llegan al campo de concentración que van mujeres hombres niños cuando llegan al campo el transporte de Angulema solo se quedan en el campo los hombres varones y mayores de 12 años precisamente estos niños que se quedan en el campo de Mauthausen formarán parte de un comando especial que también se ha comentado aquí que serán los de los los llamaban los Prochater porque trabajaban en una empresa como mano de obra esclava una pequeña cantera que había justo al lado del campo de Mauthausen y que además participaron en las fotografías que los españoles consiguieron sustraer del campo y que se utilizaron luego para los juicios de Nuremberg y de las que da muy en cuenta en su libro de Francisco Bois el frotabajo de Mauthausen Benito los primeros españoles que son gaseados es el 12 de agosto del 40 en Gusen pero sin embargo no tienen noticia todavía los deportados que están en el campo central de que esos españoles que después de llegar al campo central se les han enviado a Gusen no tienen noticia todavía de que hayan fallecido digo esto porque en teoría el primer español que fallece en el campo central es José Marfil Escalona de Almería de un pueblo de Almería y lo hace el 26 de agosto de 1940 ese día por la mañana cuando tienen que pasar revista en el Appleplatz en la plaza central de revistas del campo los españoles le piden al capitán Bachmeier que junto con el comendante Ciray eran los que dirigían el campo le piden que si pueden tener un minuto de silencio por el compañero envuelto y Bachmeier entre su estupefacción y carcajadas se lo concede y no se va a volver a repetir nunca más el que acepte que se dé ningún minuto de silencio más por los muertos que pudieran haber allí es curioso porque eso demuestra al margen de las diferencias que luego pudo haber dentro de los españoles en el campo demuestra el grado de cohesión y de compañerismo que hubo entre ellos de hecho habiendo ingresado en los peores momentos el que sobrevivieran muchos de ellos tuvo que ver con la solidaridad que tenían y como se apoyaban en el campo de concentración de Mauthausen dentro del campo de hecho el campo se instaló en Mauthausen porque hay una cantera la cantera de Weiner Graven en la que estuvo trabajando Pablo Agraza Alonso como adoquinero probablemente conozcáis esta famosa cantera tiene una escalera de 186 escalones que los deportados tenían que subir con moles de granito en una especie de mochila de madera que había una compañía de castigo que trabajaban ahí y bueno pues en ese comando interno del campo pues estuvo trabajando como adoquinero tenemos referencia luego que es trasladado al campo de Gusen también le dan otro número como veréis el de 1940 llama la atención que estando en Gusen hubiera sobrevivido porque normalmente los que iban a Gusen pues era para ser gaseados porque prácticamente ya estaban exhaustos de trabajo o porque tenían que hacer sitio para los nuevos deportados que llegaban por lo visto allí trabajó en unas galerías subterráneas que fabricaban armamento y también en la construcción de una central eléctrica el 8 de enero del año 42 regresa al campo central a Mahausen de nuevo y le dan el número de matrícula 178 resulta llamativo que como podía tener un número de 3.900 al principio luego con 10.000 y ahora tiene un número más inferior esto se debe porque la SS cuando llegaba a un número determinado no es que tuvieran una cifra pero cuando llegaban un número determinado de numeración volvían a dar los números de los deportados que ya habían fallecido esta fotografía que veis ahí en la escalera de los 186 escalones Pablo de joven había practicado el deporte y además concretamente el boxeo esto también sucede con otros deportados en otros campos que aunque parezca algo baladí le ayudó a sobrevivir el capitán Bachmeier en Mannhausen era muy aficionado al boxeo es un deporte arraigado en Alemania y organizaban combates de boxeo entre deportados y apostaban y bueno eso hacía que digamos los tuvieran un poco más protegidos a los que eran boxeadores más protegidos consistía a lo mejor en que le daban un mendrugo más de pan pero bueno eso le ayudó según él contó cuando cuando le liberaron para sobrevivir sin embargo no va a quedarse en el campo central sino que va a llegar a otros a otros subcampos como Gross Reining y Ibency el campo de Ibency era un campo en el que en galerías subterráneas se fabricaban las bombas V1 y V2 que Alemania desde Francia lanzaba contra contra la Gran Betraña y aquí será será liberado Mauthausen el campo central es liberado el 5 de mayo de 1945 por las tropas americanas del general Patton cuando fueron liberados antes de vamos a ver la liberación de Mauthausen se produjo digamos en dos momentos hubo un momento inicial en que una patrulla de los blindados del general Patton se perdieron y llegaron al campo de Mauthausen la SS los SS ya sabían que los americanos iban a llegar tarde o temprano con lo cual habían abandonado el campo y una noche una mañana cuando se levantaron los deportados encontraron que el campo estaba vigilado en medio por SS por la Guardia Urbana de Viena curiosamente ese día fue cuando llegó el grupo de blindados que se habían extraviado norteamericanos y descubrieron la existencia del campo los españoles los americanos fueron a buscar mayores fuerzas y las SS que habían salido del campo intentaron volver al campo y lo tuvieron que defender los propios deportados y eso les dio tiempo a los españoles para crear una pancarta que es la que se ve ahí en el que en varios idiomas dice que las tropas los antifascistas españoles saludan a las tropas liberadoras sin embargo Pablo que no se encontraba en Mauthausen sino en el campo de Ibency será liberado el 6 de mayo de 1945 después de la liberación vivirá en París durante 18 años y fallecerá a los 54 años el 21 de marzo de 1963 como consecuencia de la mala vida que había tenido en el campo y de las secuelas del internamiento aquí bueno están unas cifras que ya ha comentado Benito de los españoles que pudo haber en los campos de concentración alrededor de 10.000 la mayor parte de ellos en Mauthausen también es cierto que los que llegaban con la identificación K de Kugel a veces no eran matriculados con lo cual puede ser que haya más fallecidos de los que fueron matriculados porque a veces directamente iban a la cámara de gas y bueno con esto más o menos habría terminado lo que querría comentar como a modo de epílogo vamos a ver los nacionalsocialistas no llegaron al gobierno alemán por un golpe de estado llegaron por unas elecciones libres fueron personas normales y comunes las que apoyaron las que alentaron o las que silenciaron el holocausto y también son personas normales y corrientes las que en estos momentos están haciendo posibles que los partidos de extrema derecha lleguen a las instituciones democráticas por lo tanto creo que hay que no olvidar que el vientre en el que se engendró la bestia inmunda aún es fecundo muchas gracias muchas gracias pablo por exponer y contarnos la historia de pablo agrath que en realidad es su propia historia familiar y ahora a continuación Manuel Melgar director del centro documental muy brevemente pero nos va a presentar una serie de objetos procedentes de los campos de concentración y que se conservan aquí en el centro documental para que sepáis qué fondos tiene este centro y entre ellos esto que nos va a mostrar ahora bueno buenas noches vamos a ser muy breves porque bueno entre otras cosas porque esto estaba previsto para algo muy breve si es que estaba previsto porque casi fue algo de última hora y bueno ya que se celebraba aquí que yo agradezco a la asociación que hayan contado con este centro para organizar este acto pues Luisa me comentó si podíamos en una vitrina pues mostrar algunas de las piezas que tenemos en este centro desgraciadamente no tenemos ninguna vitrina libre entonces he preparado esta mañana un poco corriendo unas imágenes por lo menos para que puedan ver un poco lo que aquí custodiamos bueno en primer lugar hay que decir que la ley de memoria democrática cuando habla del centro documental de la memoria histórica vuelve a mencionar entre los cometidos que tiene el centro la recuperación de las fuentes primarias y secundarias de este periodo histórico y hace mención expresa a los internados en los campos de concentración nazis por lo tanto es un compromiso del centro el seguir recuperando este tipo de fuentes y si hablamos de fuentes ya se ha mencionado aquí pues la federación española de deportados internados políticos pues es fundamental no para todos los trabajos de investigación se crea en 1945 en Toulouse y entre los objetivos pues era ayudar a los deportados internados políticos y a sus familias a través de la ayuda y particularmente también coordinar la ayuda de los diferentes organismos que se fueron creando por tanto contribuye al mantenimiento de los vínculos entre los españoles y llevaba a cabo diversas acciones como homenajes ediciones de discos con canciones de la resistencia antifascista organización de congresos y conferencias gestión de ayuda a los afiliados durante su cautiverio y por tanto también era fundamental la solidaridad que existe entre los miembros y sus vivencias se reflejaron en una publicación que tenía que era el boletín interno de la asociación que era la revista Hispania y que tenemos en el centro documental no es en este edificio pero en el otro edificio que donde está bueno lo que era la sede del archivo general de la guerra civil española al lado de la Casa LIS que me imagino que conocerán además quizás la principal actividad que llevaron a cabo también fue la ayuda a las familias a la hora de tramitar las pensiones con los gobiernos de Alemania y Francia y prácticamente los fondos documentales que Benito e Hilario han manejado pues que la mayoría se refieren a estas indemnizaciones y pensiones para las familias en total ha habido tres ingresos relacionados con la Federación Española de Portados Políticos y en cuanto a las publicaciones pues es destacar el boletín de Hispania bueno ahí esa es la bandera cuando se disolvió la asociación se entregaron los fondos al centro de la memoria y esa es la bandera de la Federación junto con los fondos de de la Federación pues tenemos unas maquetas del campo de concentración de Mahausen que fueron realizadas en 1950 por Juan García Gisbert que era un arquitecto español que nació en Tortosa y falleció en París fue exiliado en Francia tras la guerra civil fue detenido también por las autoridades nazis durante la segunda guerra mundial y deportado a Alemania Juan y su hermano Ramón ingresaron en el campo de prisioneros de Stalag 1 de Hohenstein y el 9 de agosto de 1940 fueron trasladados a Mahausen donde permanecieron hasta la liberación el 5 de mayo de 1945 tras su liberación se establecieron en París y fueron miembros de la Federación Española de Portados Políticos y en cuya sede estuvieron las maquetas del campo que es así que están aquí justo en este edificio en el depósito lo que pasa es que bueno la verdad es que nos hubiera gustado poderlas mostrar pero no teníamos unas vitrinas libres para poderlas pero bueno por lo menos las vemos hay un poco lo que es la estructura del campo que tanto Benito como Hilario y no recuerdo tu nombre me imagino que habéis estudiado bastante en profundidad yo lo he visto una vez estuve en Mahausen ya hace años y la verdad que para llegar al campo no era fácil porque estaba muy mal indicado casi llegamos por casualidad y preguntaba si la gente pues no aquí no campos no y estaba un poco la salida subiendo y nos lo encontramos casi casi de de rebote esta es la escalera de la cantera la cantera y además de las maquetas tenemos unas esculturas de Ángel Hernández García Hernán Ángel Hernández fue un artista nacido en Madrid en 1912 y falleció en Perpiñán en el año 92 estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y en 1935 obtuvo el título de practicante sanitario durante la guerra fue teniente asistente sanitario del ejército republicano y tras la guerra se exilió a Francia y pasó por varios campos de refugiados antes de instalarse en Burdeos en el 43 fue detenido por el ejército alemán de ocupación y deportado a Mahausen y allí trabajó durante un breve periodo en la cantera de Wener Graben antes de salir destinado a un pabellón sanitario para atender enfermos tras la liberación en 1945 se establece en Francia y retoma su trabajo como practicante en un hospital de la región parisina aunque más tarde empezaría a ejercer como peluquero una profesión que había desempeñado su padre también tras su jubilación se dedicó a cultivar sus aficiones de dibujante pintor escultor y maquetista y una gran parte de su obra está inspirada en las vivencias y recuerdos de Mahausen y aquí podemos ver algunas de sus esculturas estas sobre la llegada de los españoles al campo y aquí bueno pues reflejan un poco lo que era el trabajo en la cantera son muy interesantes han estado expuestas en varias ocasiones quizás creo recordar en el año 2010 cuando llegué yo a este centro hubo una no sé si había llegado en Santo Domingo hubo una exposición que tenemos algunos catálogos aquí que uno de los comisarios era Benito todavía el catálogo sigue en la página del Ministerio de Cultura o sea que si buscáis por españoles deportados a los campos nazis supervivencia testimonio y arte está en el catálogo entero y esta pues es un poco el carro de la muerte creo que se denomina y aparte de las esculturas pues tenemos algunos objetos y es el equipo quirúrgico del campo de concentración que está también aquí justo debajo de nosotros está en los depósitos también tenemos un trozo del alambre de las vallas de de alambre de espino de las vallas de Mahausen y bueno pues algún óleo y algún grabado del campo así como un plano sobre la distribución del mismo y un cartel que creo que es posterior ¿no? el cartel con la liberación y bueno solo era por mostrar un poco algunas de las piezas aunque quizás lo más relevante sea el archivo de la federación o por lo menos a la hora de investigar pero bueno era interesante que conociera me imagino que algunos ya conocerían estas piezas que teníamos aquí pero bueno al no poderlas mostrar por lo menos que pudieran verlas y eso es todo bueno y ahora para terminar el acto quiero nombrar a alguno de los familiares que están aquí y luego damos opción para que todos los que queráis hablar y expresaros pues lo hagáis libremente tenemos a Pablo Agra ya conocéis a su sobrino nieto Pablo Martínez Álvarez de Pineda Juan Álvarez Pineda está su sobrina Pilar Benito Martín del Águila nacido en Peñaranda asesinado en Gusen familiares tengo aquí anotados que no sé si estarán todos pero os digo Leonor Lola Julio Charo Francisca y Susana Moreno Moreno no sé si estarán todos o no y después tenemos también familiares de San Ildefonso su hija muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho para estar con nosotros aquí y también tenemos a Ramón y José Ramón y también una bisnieta que también viene acompañada gracias por esto perdón tengo Ramón y José es José Luis vale pues Ramón y José Luis Ramos San Ildefonso no sé si habrá algún nieto pero y bisnieta sí sé que está vale y acompañante muchísimas gracias a todos y ahora hay una serie de catálogos que son estas en parte son los objetos que hemos visto ahora en la pantalla y que el centro documental quiere entregaros como recuerdo pero bueno antes de eso cualquiera que queráis dirigir la palabra contarnos algo expresaros como queráis el micrófono está a vuestra disposición no sé si está dado porque no se oye ¿estaba puesto o no estaba puesto? hay que arrascarse un poquito ¿otro poquito? pues dar otra vez las gracias que sois todos muy majos y muy simpáticos y que he estado encantada de esto ¿alguien más quiere hablar? ¿tenemos alguien más? o ya damos por finalizado el acto con la entrega de estos catálogos para que os llevéis un recuerdo de Salamanca y que sepáis bueno pues que siempre estaréis en nuestro corazón vale parece fenomenal y que bueno toda esta información que ha recopilado Hilario sobre los salmantinos en los campos de concentración van a estar como ya os ha dicho él disponibles en la página de la asociación para que cualquiera en cualquier parte del mundo pueda entrar y conocer las historias de estos salmantinos que tanto sufrieron y tan mal lo pasaron muchas gracias Luisa gracias 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 gracias